De Palma Regan de Palma es una figura de gran relevancia dentro del cine popular de los setentas, proveniente de una generación de figuras como Steven Spielberg, Francis Ford Coppola y George Lucas, los cuales la mayoría del tiempo dirán que De Palma era el hombre que los regañaba constantemente sobre sus proyectos para que los arreglaran, y que también era uno de los hombres dentro del posicionamiento de Hollywood que buscaba establecer el tono de suspenso que anteriormente había desarrollado con tanta habilidad y sin igual a Alfred Hitchcock. Nótese que es la tercera ocasión en la que hablo de psicosis sin hablar de psicosis. ¿Vamos a hacer una reseña rápida de psicosis? Véanla, es maravillosa. Es todo. No es que Hitchcock ya no hiciera cine, simplemente su peso dentro de la taquilla se desvaneció a partir de mediados de los sesentas, y para la posterior década solo llegaría a realizar dos películas antes de su muerte en 1980. Claro que para eso estaba De Palma, quien era un habitual fanático de su obra y que intentó en medida de cuando fuera posible, o sea, toda su carrera, en revitalizar la figura y protos de Hitchcock. Bien podríamos decir que este fue uno de los primeros autores dentro de su país en tratar de revitalizar la importancia de este, cuando su importancia y peso radicaba en palabras y revisiones de los críticos europeos. Así, De Palma tuvo una serie de filmes de suspenso independientes y baratas que lo pusieron en la mira perfecta para desarrollar, al igual que sus compañeros, un filme dentro de las filas de los grandes estudios. Solamente que en esta ocasión serían por parte del terreno del horror, con Carrie en 1976. Tras Carrie, De Palma desarrollaría otra exploración del horror con La Furia, una gran película de 1978, para después recibir la década de los ochentas con quizás su película más controversial, más controversial que cada cortada. Como mencionaba anteriormente, a De Palma le fascina a Hitchcock y su película, más que ser una referencia, es un juego narrativo en donde el argumento de psicosis es utilizado, pero también para sacar provecho, al tratar de poner a la mesa temas que han pasado en diferencia de 20 años de una película a otra. Vestido para matar, primero que nada se establece como una película de un erotismo más elevado, con desnudo sin tapujo para representar la fogosidad femenina en esta ocasión de Kate Miller, una mujer desdibujada dentro de las pretensiones tradicionales que no recibe el mismo trato de parte de su esposo, a quien esta falta de liberación sexual le hace sentir fantasiosa de un encuentro sexual candente y prohibido. Picosón. Estos encuentros tratan de que sean una realidad en varias ocasiones, que dejen de pasar simplemente como parte de sus fantasías, y es en una ocasión en la que lo logra, pero esta es una obra de horror, por supuesto. Me parece muy curioso que De Palma establezca esta retención sexual por parte de un protagonista que de pronto se satisfecha para también encararnos la realidad de los 80s, y una realidad que pocas veces se había establecido en el cine. El peligro del sexo, no del casual, pero sí el que se realiza sin cuidado a través de una enfermedad de transmisión sexual. Si de pronto la protagonista adquiere una enfermedad por su encuentro, esta llega de pronto a sentir el rechazo y de pronto adquiere una mirada penosa por el poco público que tiene, antes de morir súbitamente a manos de una figura maliciosa que desde antes ya se había advertido en el filme. Tienes que ser como muy agudo con el ojo para captarla. A partir de este punto la historia pasa de una rubia a otra. Pasa de Kate Alice, esta vez interpretada por Nancy Allen, ex esposa de Brian de Palma. Y en un juego como parte del desdoble, ahora la protagonista es una mujer que goza de su libertad sexual, que ha heredado esta transmisión asesina venérea de parte de una figura que formó un encuentro secreto y moral. Este es un viaje bastante habitual dentro de las formas de filmar de De Palma, creando escenarios de tensión a los que también parece inyectarles, aunque él no lo admita mucho, el tono diálogo, sobre todo en el desborde de la violencia y de cómo el asesino acecha a las sombras, con sus guantes negros y siempre una figura de gabardina. Pero también es un filme que por su diálogo se muestra muy burlón para su audiencia, sobre todo porque de manera implícita sabe lo que es y es una película apática. Esta apatía si bien conectó con las audiencias poco habituadas a un filme de carga erótica proveniente de los estudios grandes, también fue parte de controversias. Encima de la notoria pelea que De Palma tenía con los grupos feministas de este tiempo que tachaban a Vestida para Matar con una película que intuye que las mujeres fantasean con la violación, en un punto donde las denuncias de este tipo de crimen eran más que habituales en Nueva York, también estaba la idea de que Vestida para Matar establecía la figura del travestismo y transexualismo como aberrantes, considerando que la figura asesina posee estos rasgos. Si bien estos temas son debatibles, creo que el segundo es en donde se ejemplifica mucho el asunto de cómo las audiencias no permitían este debate, simplemente por la controversia. De Palma y su película se permiten en un análisis moderno y el cual considero bastante avanzada la época, porque incluso antes de establecer la enfermedad sexual como algo de consecuencia para un mundo en el que jamás había pensado en estas limitaciones de contacto, de manera más sutil establecía que el travestismo y transexualismo eran cosas habituales que podían pasar dentro de nuestra sociedad y pues realmente no le afectaban a nadie. Claro que De Palma no le tocaba establecer esta discusión, pero no se le puede negar que la puso cuando nadie más la había generado y pasaron años más para que Hollywood pudiese intentar aproximar estos temas, quizás con un tono más serio y dramático según ellos, obviamente concurriendo en la habitual falla de pensar que el horror está alejado de las convenciones políticas y sociales que remarcan las incomodidades de nuestro tiempo. Eso fue todo, no se olviden de checar la Cártera de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. No vean vestida, o sea, sí vean vestida para matar, pero no la vean con sus papás, es bastante incómodo. Lo digo por experiencia. Nos vemos. ¡Gracias!